El Hijo del Dueño Estamos haciendo que la gente se nos mate Aquí es bueno o malo, no existe el empate Ya deja de decirnos tantos disparates Que tú no eres de Dios, tú te viraste La música de siempre, eso te hace bruto Solo hablan de sexo, eso te hace bruto Drogas y pistolas, eso te hace más bruto Yo tengo panas brutos y no quiero estar de luto La música de siempre, eso te hace bruto Solo hablan de sexo, eso te hace bruto Drogas y pistolas, eso te hace más bruto Yo tengo panas brutos y no quiero estar de luto Entregarte a Cristo es un touchdown en fútbol Un killebo en volleyball, un home run en baseball Siento que voy a las millas en la Mercedes Sport Si no es pa' algo positivo, a mí no me dejo un corte Y tiro pa'l diablo, por lo menos yo no digo cosas Que no estoy haciendo cuando en mis canciones hablo Feca, 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 tú no endeca, tú no endeca Dios está esperando al teco y al que vende la manteca Pa' que sirvan en su nombre Yo vine a trabajar pa'l duro, yo no vine a agradar hombres Los escombros no van pa'l cielo, no te me escombres Y cuando viajas al diablo no te asombres Están siendo herramientas, sí, pero de Satanás Dios te dice que con toda tu mente tú lo amarás Aprenderás a predicar demonios satarás Y como dice el sexto mandamiento, nunca matarás Matan el profeta Yo no quiero estar de luto Mis rimas son las balas con que al enemigo ejecuto Cristo la verdad, eso ni lo discuto El mundo me ofreció grandeza, pero lo vi diminuto Me ofrece mucha fama, es muy astuto Yo cambio mil años por estar en su presencia un minuto Sé que van a criticar, pero eso lo disfruto Si me están tirando piedras porque le estoy dando fruto La vida es una sola, vívela Pero la verdad es una sola, síguela Dios va a juzgar las obras buenas y malas Si estás libre de pecado, la primera piedra Tírala, vamos, tírala Ven, mídela Al que le esté faltando fe, pídala Tú estás hablando de drogas en tus canciones Y hay niños escuchándote tu palabra, mídela La música de siempre, eso te hace bruto Solo hablan de sexo, eso te hace bruto Drogas y pistolas, eso te hace más bruto Yo tengo pana bruto y no quiero estar de luto La música de siempre, eso te hace bruto Solo hablan de sexo, eso te hace bruto Drogas y pistolas, eso te hace más bruto Yo tengo pana bruto y no quiero estar de luto Yo aguanto toda la carga que viene, soy como un búfalo Aprende la palabra, tú tu testimonio Úsalo, enséñale a los niños con el evangelio Úsalo, el enemigo es ese que te dice abúsalo Y le dice a los demás acúsalo Después que hiciste lo que hiciste eres un gusano El diablo no me usa, no me usa úsano Porque yo estoy pa' servir el que del vicio me sanó Me bendijo con el Espíritu Santo Solamente hay un santo, baby yo no creo en santos Yo he visto a Satanás, estoy curao' de espanto Muchos son los llamados y Dios me escogió entre tantos Ustedes también pueden ser parte de esto Aquí solo hay un equipo que sirve, esto no es baloncesto Quieren ser diferentes y todos son como el resto Yo ando con el que borra órdenes de arresto ¡Pretto! 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 ¡Pretto!